Hola a todos amigos, aquí estamos con un nuevo vídeo y en esta ocasión como veis este es mi teléfono móvil y estamos en la aplicación del WhatsApp, ha saltado la noticia hace escasamente 4 o 5 horas de que hay un nuevo virus para el WhatsApp y solamente afectará a los WhatsApps que estén en los sistemas Android. El virus se llama Priyanka y consiste en que cuando abres el WhatsApp si te infecta, en donde vienen los nombres de los contactos que tienes, en vez de poner los nombres que son, lo que pondrá será Priyanka. Os dejaré el nombre del virus. En vez de los nombres de los contactos viene Priyanka, eso es que estéis infectados. Los expertos aconsejan a las víctimas de este virus Priyanka reiniciar los datos de la aplicación. Quienes han sufrido las consecuencias de este ataque a su WhatsApp son usuarios, repito, solamente del sistema Android. Y también decir que de momento no hay casos ni ataques a las personas que disponen de terminales de Apple y que operan con Windows Phone. Bueno chicos, esto es todo, un saludo de vuestro amigo Goldtubes. Hasta luego. Chao. Chao.